Destruyeron la ciudad de San Luis con el aval del gobierno provincial. La primera marcha del encuentro plurinacional dejó como saldo actos vandálicos. La primera marcha del 35 encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales, intersexuales y no binarias que recorrió la ciudad de San Luis para protestar contra los travesticidios y transfemicidios se vio manchada por ataques contra las propiedades privadas. Los vestigios están grabados en las paredes de distintos sectores de la avenida España en San Luis. Paredes y vidrios de comercios, domicilios y hasta el colegio Don Bosco exhiben pintadas y consignas de los movimientos de izquierda que se movilizaron este sábado en la ciudad de San Luis. Ahora ahí estás viendo las imágenes. O sea, mirá cómo destruyeron, mirá cómo hicieron mierda los comercios y las casas particulares. Quiero que pasemos a otro dato que es gravísimo. Mientras los zurdos rompían San Luis y destrozaban la ciudad, así cuidaban a nuestras policías mujeres el gobierno. Vamos a ver la comida. Eso le daban de comer a las mujeres policías que fueron a cuidar los espacios públicos. Un supuesto sándwich de milanesa con una feta dura de algo que parece una milanesa de pollo y no lo es. Y un pan lleno de moho. Eso le daban de comer a la policía en San Luis. Policía que fue a cuidar a los vecinos. Mirá cómo duermen con ocho baños para 350 mujeres policías en la provincia de San Luis. Este es un grupo de 350 mujeres. Hay otras que estaban alojadas en los objetivos, que son la catedral, la iglesia, colegios católicos. En total fueron 1.500 mujeres policías. Algunas se alojaron en los colegios, ya que tenían un poquito más de comodidad. Ocho baños para 350 mujeres policías. Ahora quiero que vayamos a la foto del decreto del gobierno de San Luis. El decreto de la plata que el gobierno gastó para traer o llevar, mejor dicho, a San Luis a todas las trans y toda la historieta esa progre. Mira, ahí lo tenés. 350 millones gastó el gobierno de San Luis. A ver si me entendés. El gobierno de San Luis gasta millones, como estás viendo en el decreto, para llevar a la ciudad de San Luis a un grupo de personas que destruyeron la ciudad de San Luis. Y a las policías que estaban cuidando le daban un sándwich con moho. San Luis es una provincia que tiene desnutrición infantil. ¿De qué carajo me están hablando? Pero el problema no son los medios de comunicación. El problema es la mayoría de la gente que está del otro lado. Que no le importan estos temas. No le importan que gasten plata del Estado para bancar toda esa fiesta. Y no le importa que las policías mujeres se estén cagando de hambre. Le importa más saber dónde coge cada uno. Bueno, ¿entienden a lo que voy? El problema es cultural. No es político. Muchos de los que están del otro lado merecen cagarse de hambre y merecen que los políticos los humillen. Porque nacieron para ser esclavos. Nacieron para ser esbirros. Nacieron genuflexos. Nacieron patéticos. Nacieron mediocres. En fin, nacieron con el ADN del votante promedio kirchnerista. Aunque muchos no voten al kirchnerismo. Este 12 de noviembre, desde las 14 horas a las 23 horas en Montevideo, Uruguay, llega Liberarte. El evento liberal y de centro derecha más importante de América Latina. Con referentes de diferentes países. Desde Argentina viajaremos junto con Emanuel Dana. El doctor Francisco Oneto y demás referentes. Una jornada de charlas, debates, exposiciones artísticas y bandas en vivo. No te pierdas este primer evento histórico. Podés retirar tu entrada desde este link o haciendo clic en mi perfil de Instagram. Liberarte. Porque las ideas de la libertad llegaron para que nace. Gracias. 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 Gracias.